Silvia Pazquel furiosa ante las críticas por doña Silvia Pinal y llora por cómo la están tratando. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que fue hace unos días cuando se dio el regreso de Silvia Pinal a los escenarios. Sin embargo dicho regreso ha sido muy polémico debido al estado de salud tanto físico como mental en el que se encuentra doña Silvia Pinal. La querida actriz matriarca de la dinastía Pinal forma parte del elenco de la obra de teatro Caperucita que onda con tu abuelita. Y esto sin duda ha causado una gran polémica debido a la actuación y a cómo se le ha tratado a la actriz en dicha obra. Por tanto las críticas llegaron al por mayor a través de redes sociales donde sin duda quienes quedaron mal parados ahí fue la familia de doña Silvia. Pues todo mundo se cuestionaba que estaban haciendo al no proteger a su madre y que otros sacaran provecho de la carrera de doña Silvia Pinal. Al parecer ante toda la presión social en la última función que fue una presentación a prensa doña Silvia Pinal ya no estuvo en la obra y fue reemplazada por Norma Lazareno. Argumentando ahí mismo que por unos problemas de salud doña Silvia no se presentaría. Haciéndose un zafarrancho afuera del teatro y en donde medios de comunicación exhibieron cómo se encontraba de salud doña Silvia Pinal. Ahora en un encuentro con medios de comunicación Silvia Pazquel no pudo evitar llorar por las críticas hacia su madre ante su regreso a los escenarios así como por los constantes comentarios negativos hacia ella y su familia. Antes que nada Silvia Pazquel se mostró molesta por el zafarrancho que hubo fuera del teatro pues comentó que las maniobras para subir a su mamá a la camioneta pudieron haber provocado un accidente perjudicial para su madre tomando en cuenta su edad por lo que la Pazquel reclamó. Y lo primero que hacen es sacar la nota de vean cómo está miren cómo la tienen los hijos la explotan. Algunos medios de comunicación publicaron que mientras Silvia sufría trabajando en esta obra de teatro la Pazquel estaba de vacaciones en Acapulco por lo que ella decidió aclarar el motivo de estar en aquel lugar y dijo O sea gente del espectáculo que ni siquiera sabe lo que estás haciendo como artista y que se da el lujo de opinar ya estoy harta siempre me agarran a mí por todas las notas y ya estoy cansada. También Silvia Pazquel manifestó que todas las personas que hablan mal de su madre no tienen derecho de opinar pues nunca la visitan en su casa o están a su lado en los momentos difíciles. Y con respecto a los comentarios de que Silvia debería estar guardada en vez de trabajar ella respondió bastante molesta. Guárdenla ni que fuera un mueble tiene derecho a vivir y estar feliz no la voy a guardar o en una cama o en un cuarto mi mamá está para disfrutar la vida. La Pazquel agregó que para su madre salir de su casa para ir al teatro es algo que le pone muy feliz y dice a ella le gusta ella lo quiere cuando le dices vamos al teatro se emociona se pone feliz porque le voy a quitar ese gusto no la mantiene no la procura no la buscan qué carajos tiene el derecho de opinar. Así Silvia Pazquel muestra su enojo ante la situación que está viviendo su madre y asegura que de ninguna manera ellos la están obligando a trabajar. ¡Gracias!